¿Qué es la Unidad de España? Yo vengo aquí a defender que todos los españoles tenemos un derecho inalienable a decidir nuestro futuro y vengo a defenderlo con la palabra y pacíficamente, nada más. Me parece muy bien cualquier expresión democrática y pacífica de una sociedad, pero es fundamental que nos atengamos a una ley que se aprobó en España y también en Cataluña, que es la Constitución del 78. Pues mire, porque creo en la Unidad de España y un día como hoy que hay una manifestación en contra de la Unidad de España, a mí me gusta venir a un acto que dice que todos los españoles somos libres iguales. Gracias.